El Plan de Trabajo Conjunto entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se estableció el pasado martes con el fin de promover la participación ciudadana en el proceso electoral concurrente 2020-2021. Tiene por objeto generar conocimiento y desarrollar competencias para el ejercicio de la ciudadanía entre la población mexicana de 18 a 30 años en el marco del proceso electoral 2020-2021. Decidido a mantener la ciudad de Guadalupe limpia y bonita, el alcalde Julio César Chávez Padilla supervisó acciones de limpieza y deshierve que personal de la Dirección de Servicios Públicos realizó en la carretera que conduce a la comunidad de Sauceda de la Borda, perteneciente al municipio vecino de Beta Grande. Con el propósito de mantener las vialidades más seguras y en mejores condiciones, la Secretaría de Obras Públicas, a través de su Dirección de Conservación y Mantenimiento, realiza jornadas integrales de limpieza en distintos espacios públicos del Estado, Con cuadrillas de trabajadores de esta dirección, el Gobierno del Estado ejecuta actividades continuas de mantenimiento como la limpieza y desasolve de canaletas en el camillón central del Boulevard Metropolitán. Asimismo, al ser un programa de conservación permanente, se rehabilitan y se atienden parques y áreas verdes. El 2020 fue un año complejo para la realización de la actividad cultural en Zacatecas, por lo que a través de alternativas digitales, el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde adaptó y reprogramó su agenda cultural como oferta a la población. El Instituto Zacatecano de Cultura, mediante sus distintas áreas, red estatal de festivales, difusión y animación cultural, enseñanza e investigación, vinculación estratégica, sistema estatal de museos y comunicación social, adaptó, programó y llevó a cabo la mayor parte de sus actividades culturales contempladas con anticipación para el 2020.